Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos en YouTube. Ahora estamos día sábado 22 horas, llegando a lo que va a ser nuestro show de la noche. Acá estamos con mi amigo el señor Rubén Violi, vamos a tratar de sorprender con la primera canción que no se la espera, de hecho no sabe que va a haber un show, pero su marido Fabián le va a regalar este show, así que esperamos que salga por supuesto como siempre de lo mejor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!